Encontramos con la grata noticia que nos habían visitado los ajenos y bueno, nos desvalejaron el negocio. ¿Cómo fue? ¿Por dónde entraron? Aparentemente entraron por un local continuo al nuestro, que es una división de Durlock, y por un patio trasero que estaría abierto, abrieron una puerta, hicieron un boquete en una heladería y bueno, ingresaron al local nuestro y sacaron toda la ropa que había. ¿Ninguno de los locales tiene alarma? ¿Ese pasillo que usted menciona por el cual ingresaron tampoco? El nuestro no, el resto no sabría decirte. ¿Qué se llevaron? ¿Cuánta plata en ropa? Todo lo que teníamos, toda la temporada nueva, no sacamos costos, pero debe estar alrededor de 200.000 pesos. ¿La reunión era el año? Sí, ya está. No venía la temporada muy buena, estábamos peleándola, un local nuevo de 9 meses, pero bueno, habrá que seguir intentando. ¿No es la primera vez que les pasa? En este local sí, tenemos otro local que es Robotina, y bueno, a los pocos meses que abrimos nos sucedió algo similar, así que bueno, ya nos tienen un poquito acostumbrados. Habrá escuchado un poco cómo está el panorama en otros lugares de la ciudad, estos villamitres, en el centro. ¿Hay una forma de pelearlo? ¿Usted como comerciante cómo lo ve? Yo calculo que tendríamos que tener más seguridad, no hay seguridad ni en los comercios, ni en las viviendas. Creo que habría que haber patrullaje, policías en los centros comerciales más grandes que puedan controlar y estar vigilando. Acá después de las 12 de la noche no anda nadie, es tierra de nadie. Es muy difícil poder seguir con los negocios así y uno sentirse seguro.